La verdad que estamos muy contentos, a partir de hoy empieza a funcionar el sistema Cuando Subo. Es una simple aplicación que podemos bajar directamente en nuestro celular y nos permite conocer con certeza y en tiempo real en qué momento llega el colectivo a la parada que hemos seleccionado. De esta manera nos devuelve la tecnología esos 20, 30 o más minutos que a veces estamos esperando a que llegue el colectivo. Lo que nosotros vamos a tener es la certeza de saber en qué momento llega y nosotros administramos nuestro tiempo. Es como acompañar la oferta y la demanda y hacerlo de manera eficaz. Con esta tecnología vamos a tener la absoluta certeza y la absoluta previsibilidad de saber en qué momento va a estar llegando el colectivo a la parada. En este momento ya podemos entrar, podemos bajarlo, así que todos los que están viendo en este momento la nota pueden entrar, bajarlo, probarlo y van a ver que funciona y funciona muy bien. Gracias por ver el video.